Es la tercera vez que me ponen aquí dibujos animados Los dos nos hemos mirado Esto es un pleito Draco ha salido directo de Cartoon Networks En Cartoon Network estás en estancos Evolución del Wargwin chicle de Gumball Me digo en lo que me sueltes al final tranco Yo me he hecho el mejor amigo del estanco Ya que estanco es una tontería Luego te pillaba por ahí la policía En los Simpsons también eres el hijo de la policía El cátano ha llegado lo más lejos que podía Pero para lo que me sueltes está tranquilizado Pero yo mi nivel optimizado El problema es que vayas de listo Y que digas que los Simpsons son dibujos animados Eso te representa a ti No eres optimizado Optimus Prime nació de un micromachín Parecía que era pequeño y salí yo Como hizo Franco Carter en volumen 2 En volumen 2 Estando de noche Optimus Prime le mea un coche No sé si estás Ey yo, te define dibujos animados Yo soy uno de esos killers Yo un killer de medio mundo Hay veces que no me animo para soltar un insulto Así que te lo cuento Yo no hago bulto Optimus Prime se pone guapo en los Santos Custom En los Santos Customs Bob Esponja lo tomo todo y luego lo expulso Eh, 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 dándole tres calos Todo lo que tengo después lo inhalo Mira, que digas eso al final se pica Se hace una paja encima de una piba y solo sale arenita Así tonto Tú eres el señor cangrejo, arenita y pegajoso Eh, me da igual lo que suelte broda El tuero te está quedando de modo foca Y de Bob Esponja Pero voy a partir tu boca Yo soy padre de estrella Dormo sobre las rocas La boca, eres gilipollas Eres arenita Bajo una cápsula que te apoya Y eso es verdad Si sales fuera de la cápsula Ya no puedes respirar Última No puedes respirar porque estamos en un baile Vienes a mi casa arenita No queda aire Me da igual lo que me sueltes El tuero es rapero Se deshincha como Bob con labujeros Que salgan caos con rey